¡Gracias por ver el video! Toma. Juanma, ¿tú ves conmigo? ¡Más a tierra! ¡A tierra! ¡Más a tierra! ¡Más a tierra! ¡Más a tierra! ¡Bueno! Mira, mira, mira. Aunque sea por la tele, lo que me gusta a mí es una cofradía de negro. Y sobre todo el respeto que hay entre los nazarenos guardando las distancias, ¿eh? Pero ya no solo el respeto de los nazarenos, que no levantan el sirio hasta que lo levantan delante. Digo, el cortejo y el público, ¿no? Sincillo que sería de la Semana Santa. Sincillo. Yo ya está bien. Con el móvil, hombre. Oye. Estamos aquí viendo un video de Semana Santa. ¡Eh! El problema de los móviles en Semana Santa lo resuelvo yo en diez minutos. ¡Ahí, ahí, ahí! Por favor. Hombre, es que ya está bien. Es que ya está bien con los telefonitos. Que tú te vas a ver una cofradía engominado, maqueado, guapeado, con tu señora, con tus surumbeles, te ponen en una esquina de una plaza. Aguanta respetuosamente desde que llega la cruz de guía hasta el último músico del palio. Y cuando llegan los titulares, termina viendo al Cristo por la pantalla del teléfono del tío que tienes delante. Es que, que digo yo, que para ver al Cristo en la pantalla del móvil del que tienes delante, te vas a tu casa, te compras unas palomitas y lo ves en la tele grande de 72 pulgadas, ¿no? O en tu bar, Juanma, o en tu bar. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Pues yo os voy a decir una cosa. Yo, ¿eh? José Luis Peneyer Pene prohibía los móviles en Semana Santa, hombre. Qué egoísta ha sido siempre, ¿no, José Luis? Qué poco piensan los demás, ¿no? Qué poco piensan las personas más desfavorecidas, ¿no? Esas personas del telefonito móvil con pantalla grande también cumplen con su labor social. Que yo, cuando voy a la Semana Santa con tanta bulla, solo veo potencia y alpargata. ¡Potencia y alpargata! ¡Potencia y alpargata! Es más, que cuando llego a mi casa, no sé si es lunes, si es martes, si es miércoles o si es jueves santo. Y gracias a esas personas del telefonito móvil con pantalla grande, lo veo. ¡Qué egoísta ha sido siempre, José Luis!